México, guión un día después de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometiera que durante su sexenio no habrá censura contra la libertad de expresión, hoy circula en las redes sociales el supuesto incremento de despidos en un medio de circulación nacional, aparentemente solicitado por Beatriz Gutiérrez Mula, esposa de AMLO. Más despidos en el arroba el universal. Mx.Ahora corren a arroba Richard Reporter Editor que sugirió el tema del hijo menor de arroba López Obrador guión bajo. La esposa de López pidió cabezas y el gran diario las dio, junto con un centenar de despidos. Tenían que justificar la claudicación. Vergüenza, Ricardo Alemán, arroba Richard Alemán X, 18 de octubre de 2018 de acuerdo con un mensaje que el columnista Ricardo Alemán publicó en su cuenta de Twitter, han aumentados los despidos editores del universal, aparentemente en respuesta a una exigencia de la esposa López Obrador por los supuestos ataques de la prensa en contra su hijo menor. Más despidos en el arroba el universal. Mx.Ahora corren a arroba Richard Reporter Editor que sugirió el tema del hijo menor de arroba López Obrador guión bajo. La esposa de López pidió cabezas y el gran diario las dio, junto con un centenar de despidos. Tenían que justificar la claudicación. Vergüenza. Almohadilla con los niños no en días pasados, tras la publicación de un artículo en el que se menciona al hijo menor del presidente electo, Su esposa Beatriz Gutiérrez Mula publicó un mensaje con el hashtag Almohadilla con los niños no el cual causó polémica entre los usuarios de las redes sociales, pues hubo quienes la apoyaban, pero otros que le recordaban que ahora son figuras públicas. No tiene interés periodístico, ¿cierto? Incluir al menor es porque somos una familia, o usted margina a sus hijos de sus actividades. Lo inadmisible es que una fotografía de mangancha para ataques cibernéticos, bullying y otras groserías en donde dicho menor nada tiene que ver, aseguró Beatriz Gutiérrez en redes. La esposa de López Obrador recibió mensaje de apoyo de personajes como Leon Krause, Patricia de la Fuente, vocero nacional de Movimiento Ciudadano, y el presidente del Senado, Martí Batres, entre otros.